Poderosa oración de gracias en el amanecer. No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41.10 Amado Dios, hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que reine en mi cuerpo, mi mente y mi corazón, y que tu luz ilumine mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean. Quiero dar lo mejor de mí a cada instante y también ser tu instrumento, para que todos aquellos que hoy vea y trate puedan contagiarse de esperanza, entusiasmo y serenidad. Dios, acompáñame y guíame en cada una de las actividades que haga hoy. Te suplico que me permitas la dicha de vivir un día en paz y llévame siempre por bellas sendas de bienestar y bendición. Por favor, llena mi vida de serenidad, permíteme comprender y aceptar que existen situaciones que no puedo cambiar, pero que cada día, sin importar las circunstancias, puedo emprender acciones para construir un mejor mañana, lleno de dicha y prosperidad. Concédeme la alegría de vivir un día a la vez, plenamente conectado contigo y con mi presente, aceptando las adversidades como un camino para convertirme en mejor persona, una más bondadosa, humilde y fraterna. Algunas veces en la vida se presentan situaciones que ponen a prueba nuestra fe, por eso hoy, amado Padre Celestial, elevo esta oración ante ti con un pedido muy especial. Por favor, permíteme mantener la calma, aún en las adversidades, para poder salir victorioso de cualquier prueba. Dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites, pues el amor es lo que le da sentido a la existencia. Ayúdenme a afrontar este día con optimismo y cumplir cada una de mis obligaciones con una sonrisa. Tú eres la verdadera tranquilidad aún en medio de las tribulaciones y tú eres la respuesta, incluso a las más difíciles de las preguntas, porque para ti no existen imposibles y porque tu amor y bondad son infinitas. En tus manos pongo mi vida, mis miedos y mis necesidades. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias, porque sé que hoy abrirás todos mis caminos y se alejará de mi vida todo lo incierto. Gracias, porque sé que traerás a mi vida cosas buenas y con tu auxilio divino tendré el bienestar que ansío. La abundancia y la prosperidad vendrán hoy mismo a mi hogar, a mi familia y a mí. Todo sea por tu gloria y en especial vendrá a mi vida lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Padre Celestial, permite que tu gracia y amor nos acompañen y guíen siempre nuestros pasos por el mejor camino. Apártanos de todo mal, del falso amigo, de los pensamientos negativos que nos limitan y de las acciones malintencionadas que pretenden afectarnos y hacer daño. Permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos optimistas y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño curioso, con amor, ilusión, bondad y esperanza. Ayúdame a alcanzar aquellos cambios que tanto anhelo. Por favor, llévate la tristeza y reemplázala con alegría. Llévate la escasez y reemplázala con abundancia. Y llévate el dolor y reemplázalo con fe. Ayúdame a recordar que siempre estoy bajo tu protección y tu amparo. Y aunque me encuentre atravesando por las más fuertes de las tormentas, de nada abre de temer, pues tú eres mi roca firme y quienes sentís a resguardan siempre estarán seguros. Por favor, libérame del rencor y de la ira. Ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera fraternal y bondadosa. Lléname de tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo. Que todo lo que salga de mi boca sea la expresión de mi interior. Que mis palabras salgan de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para quienes lo necesiten. dame fuerzas para enfrentar la maldad de este mundo enloquecido. Fortalece mi espíritu y que tu poder infinito me defienda de todo mal que me quieran hacer. Aleja todo lo dañino y cubre mi mente, mi voluntad y emociones con tu santo manto. De mi parte trabajaré todos los días con fuerza y dedicación y al mismo tiempo dejaré todo en tus manos con una confianza inquebrantable porque sé que las victorias y las grandes bendiciones son para aquellos que creen y se comprometen. Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto. Me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida, por tu bondad y por tu paz que llena mi alma. Mi futuro y mis anhelos están en tus manos. Te pido que reines siempre en mis días y seas tú guiándome por sendas de gozo, victoria, paz y bendición. Abro mis caminos en el amor aquí y ahora para que todo lo bueno venga a mí. También abro mis caminos en el dinero para que este nunca falte en mi vida ni en mi hogar. Yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre empleo y prosperidad laboral. Líbrame, Dios, de los malos pensamientos. Quita de mi camino los obstáculos que sean la causa de todos mis males. Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíen sobre mí las gracias que imploro en esta oración. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y vuelve a concentrarte en todo lo que anhelas en tu vida para ti, para tu familia, para tus seres queridos. pide por todos y verás grandes bendiciones y milagros en tu vida. Hazlo con mucha fe. Ahora mismo Dios te está escuchando porque estás tranquilo, estás tranquila, estás sintiendo la presencia de la vida en tu ser. Siente cómo te conectas con tu entorno, siente cómo vibra todo tu ser. Estás más viva que nunca. Tu sangre recorre todo tu cuerpo, te oxigena y te da vida. Confía que tengas un bendecido día y si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. conceder. Conceder. Adiós. Gracias.